¿Te crees lo suficientemente valiente para enfrentarte al hacker, amigo? ¿A dónde te han peinado, me rey? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, todo correcto, guachín. Tengo vengativo el día de hoy, amigo. Quisiera llevar el MP40, men, pero siento que esta arma es mejor, ¿vale? Siento que esta arma está mejor ahora mismo, amigo. La vamos a probar. Si no estoy en el correcto, la cambiamos, amigo. Hola. ¿Qué tal, Gerson? ¿Cómo estás, hermano? Ok, pensé que había alguien, amigo. Que sí, escucho a alguien disparar. ¿Dónde? Escucho a alguien disparar, gente, ¿eh? ¿Está? ¿Está abajo? Vale, sí estaba abajo, amigo. ¿Qué tal, Javier Pineda? ¿Cómo estás, hermano? No sé si logró. No sé si logró tumbar a alguien, amigo, pero estaba disparándole a alguien con silencio ahora, ¿eh? Vale, tenemos todo listo, creo, ¿eh? ¿Qué tal, Javier San Franco? ¿Cómo estás, amigo? Gracias por seguir la página. Oye. Hola, ¿y este de acá se quedó? ¿Se quedó esperándome a mí? ¿Qué pedo? Se le cerró el freeze fire, amigo. ¡Qué bonita casualidad, amigo! No me esperaba que esté ahí, la verdad. ¡Qué pedo! No se puso ni una pared esa. No tenía nada, no me vio. ¿Qué fue? Ah, mira dónde puso la pared. Me gusta tu contenido, bro. Esto te bajó, ¿eh? ¿Qué engel de la cruz hackeo 50 estrellas? Para el pollito a la brasa, bebé. ¿En qué región juegas? No. Vale, viene otro carro, ¿qué fue? ¿Por qué ahora todo el mundo está encuadrando en carro, tanda? ¡Gracias por ver! Para eso ocupo tantas paredes chicos, para eso, para hacer como si estuviera jugando pvp, vale pero que gente... vale, hay más gente atrás, ¿ah? Esta que pega rico la XM8 amigo, ¿le han hecho algo la XM8? La sentí, la sentí buena, vean, para disparar. Uy, acá vi uno, ¿ah? No, y ese otro va allá atrás saliendo del agua. ¿Sabes con qué lo voy a matar a ese? No, aquí estoy con Katana. ¡Gracias! 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 Dije que le iba a matar con Kajana, ¿no? ¡Ja ja ja! ¡Vamos, Miiiil! ¡Vamos, amigo!